¿Qué otras cosas no soportan? ¿Tú, Faslich? ¿Qué otras cosas no soportan? ¿O tú, Darila? ¿Qué otras cosas no soportan? Ay, los pelos en la regadera. Ok, ¿sabes qué? Me pone muy mal, y eso es muy de las mujeres. ¡Mujeres! ¡Qué bueno, mujeres! Espero que estén escuchando muchas. Eso de que lleguen a un baño, público, que dices, ay, mira, está bonito el baño, todo bonito, todo así, pero de repente se empiezan a peinar en el lavamanos frente al espejo. Y se quedan los cabellos ahí. Y dejan, o sea, un pelero. O sea, que dices, güey, si vas a despeluchar, güey, vete a tu casa. ¿Qué dice? ¿Por qué dejan pelos en...? ¿Por qué? ¿O sea, no te gustan los pelos? No, no, mira. ¡Pelos! 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 ¿Sabes qué no me gustan los pelos? Me gustan los pelos en el lugar en el que van los pelos. ¿Y dónde van los pelos? Pues mira, hay cabello aquí en tu cabeza, pelos en la pelona. ¿Es que sabes qué? Yo camino y se me cae el pelo. Yo sí dejo cabello. No, pero espérate, no, no, no. ¡Ninche Hansel y Gretes de pelos! Sí, te lo juro. O sea, si yo, por ejemplo, hago esto, ya ahorita un cabellito por ahí... Bueno, pero no es lo mismo. ¡Ninhecia, entradle! Por favor, ¿sabes de lo que estoy hablando? Ajá, de que te quede. O sea, de que te quede y... No, de que se cepillan el pelo de verdad y se hacen su peinado y aparte abren la llave y dejan así. Se llegan a peinar al baño de la empresa y tú dices, ¿es en serio, comadre? O sea, ¿no te pudiste bañar en tu casa? Di nombres, di nombres. No, pues es que lo peor es que ni las conozco. Nada más me les quedo viendo así. Pero te molestan. ¿Y los pelos en el jabón te molestan? Los pelos en el jabón. Uy, me ponen mal. Pero a ver, ¿tú no sueltas pelo? O sea, digo... Pero enjuagra, sí. No es que esté hablando como que de qué raza eres. Pero... O sea, ¿no sueltas pelo? Claro que sí, pero es a lo que voy. O sea, si te bañas... Empiezan las mujeres. Somos de que le estás así y jalas el cabello. Yo lo que hago es de verdad, junto mi cabello, estoy así y lo tiro, pero al bote de basura. O sea, si me lavo con un jabón... O sea, deja de... Si me lavo con un jabón y todo eso, y por casualidad se le queda... Güey, pero ¿cómo te explico que es así? Aparte te peleas así de... Porque se hace baboso y no lo puedes quitar. Y dejo el jabón limpi. Impecable y lo pongo ahí. Man, que viva sola. No me importa. Pero sí, oye, no se deja lleno de pelos un jabón. O el baño. O llegas a casa ajena, te cepillas el pelo y de verdad, por lo mismo que despeluchamos, no dejas el pelero y menos cuando es blanco. No, es tu padre. Qué chistoso que no se porte los pelos y que haya sido parte de la familia peluche y ha andado con el güey. O sea... No, o sea, digo, no es mala oda, pero pues andabas más cerca del peluche que nunca, ¿no? Pues sí, pero ya no tengo peluche. Oye, los pelos, especialmente las mujeres que se quedan en la regadera, cuando cae agua, se empiezan a mover, se empiezan a caminar. Toma vida. Y eso es molesto. Fasich, ¿qué otra cosa no soportas? La gente con poder que no tiene. O sea... O sea, fanfarronito. Ajá. Exacto, amiguita. Exacto. ¡Ay, los amo! O sea, sí, gente como de seguridad. Como cadenero. Nada más porque trae... Del antro. Sí, me pone muy mal. Que te traten mal porque tienen tantito más poder. Eso me pone muy mal. Y tanto poder en ese momento, ¿no? En ese momento. Y en esa cadena. Eso me pone mal. Oh, sí. La comida que pides a la casa y que viene fría, me pone mal. Tacos, yo no puedo pedir tacos. Y ahora que venga todo el queso así de helado, me pone mal. Hay muchas cosas que nos ponen. Sí, eso te pone mal. Por eso, por eso... El queso. El queso de helado. El taco frío. ¿A ti el taco frío? A mí el taco frío. Yo no puedo pedir tacos de servicio así de domicilio porque... Pues ya llegan fríos. A menos que... O la tortilla toda... Esa. Yo les pido sin armar y entonces ya los cocio ahí. Ah, está bueno. Los hago y ahí... ¡Qué sabroso! Los armo. Hola, amigos de YouTube Dud y Cable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse. Porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo. Este... Pues contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí. Tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve. Pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que bueno, material exclusivo. Suscríbete. Activa la campanita ya. Unicable YouTube.